Tanto a nivel primario y a nivel secundario, tenemos a todos los problemas de primaria para compartir un momento de alegría, creo que son sentimientos encontrados, de alegría y un poco de tristeza porque el amigo Julio Larcón ya nos deja. Entonces, pero siempre el profesor Larcón nos demostró esa amistad, esa amistad, personalmente lo digo y creo que la mayoría piensa así porque como él ha encontrado diferentes puntos, alguna duda que ha tenido siempre le he pedido la opinión del profesor, con la experiencia que él tiene que recoger también en este colección, siempre me ha apoyado y estoy muy agradecido. Entonces, profesor Larcón, usted es una actividad muy pequeña, pero el corazón de nosotros es muy grande y nunca lo vamos a olvidar. Entonces, también en la tribuna que era libre para aquellos colegas que quieren manifestarse, pero antes, pedirle a la profesora Magari la entrega de un recuerdo y la tarjeta, y por favor, le recura la tarjeta también. Gracias. 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 A la provincia de San Pablo. Una provincia muy importante de Cajamarca. Donde se libró la batalla de San Pablo. ¿No? Contra el ejército invasor. Ahí vas a encontrar Rodelisco. La familia Tadanidia. La familia Huáscar. Porque yo trabajé allá seis años. Trabajé más de doce años en la provincia de San Miguel. Y yo en el capital de Cajamarca. Vas a conocer las ruinas arqueológicas del culturhuasi. Que se llama el Nido del Cóndor. Donde también se encontró, así como un señor de Cajamar. También se encontró un Inca con toda su indumentaria. Y todas sus reliquias. No. Quien yo estuve presente en esa oportunidad por el año noventa y siete. Noventa y uno. Sigue, sigue. Vas a encontrar grandes colegas. Y conocer los distritos de Tumbaré. Los distritos de San Luis. Los distritos del Hispano. Los distritos del Pato. Y todos los lugares que son maraviosos. Y hoy es una zona más atractiva. Porque ya tiene su pista. Su autoquista. Y una zona muy productora del queso, de la arveja. Y llegas, como se dice, a Nido del Cóndor. Y ustedes son los hermanos. Especialmente en esta zona. Mil éxitos y muchas gracias. Aplausos. 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 Nosotros nos quedamos. Nos quedamos. ¿El negro? ¿Tienes así? Acá, acá. Ya. Ya. Báciles. Báciles. Buenos días. ¡Tienes un chile! Usted en un chile. A arreglen. invitarlos a la profesora se ha hecho una pasación para hacer el grado por favor ¿qué es el grado? ¿la majestad? ¿césar? ¿césar? vamos a poderlo despedirnos me invito a Magal y me hace recordar un mensaje que me envió ayer por festo y que lo podemos traer como analogía en esta tarde la vida es como un viaje en un tren tiene sus estaciones o sea, tiene sus paradas tiene sus cambios también tiene sus peligros su amigo Julio dejó un tren en Saragullón hace dos años para embarcarse en un son grande como se llama cuando nosotros venimos como la vida es como un tren primero nos acompañan ellos nuestros padres pensamos que nuestros padres siempre van a estar presentes con nosotros pero ellos en algún momento tienen que pasar en segundo plano para nosotros elevar nuestras almas y continuar creciendo Julio Julio lo deja en el instituto educativo para aprender un camino más grande sus aspiraciones algo que en el caso de Julio siempre hemos trabajado de aprender unidad coordinada tanto mañana como tarde es una fortaleza actual trabajar saber trabajar en equipo pero algo que quizá pueda trascender y algo que nos deja todo otro Julio es algo que está en extinción que es la unidad yo creo que esa unidad de la cual nosotros debemos tener de captarnos de ser siempre un líder yo creo que esa es la fortaleza aparte de la capacidad profesional que tiene nuestro querido amigo Julio por lo tanto te vas ya lo han expresado muy bien nuestros colegas es una pasión muy grande pero contento también porque sé que tienes una mayor área de influencia no solamente es un colegio sino son muchos colegas y tienes una oportunidad y de todo lo que sabes de tu personalidad tu conocimiento compartirlo también para la educación peruana y lo que quede por todo ello vamos a llevar un poco a Julio y te deseamos mucho para bien muchos éxitos profesionales y después que sigas siendo una muy buena persona salud 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 Profesor Julio Alarcón, creo que la amistad es como el amor. Nos enamoramos a primera vista, pero la amistad también a primera vista uno puede identificar qué tantos valores o qué tanto de buena persona tenemos. Generalmente por el tiempo que hemos trabajado, a veces los buenos amigos a simple vista. Y usted, más que un colega, más que un subdirector, más que un miembro del equipo jerárquico, creo que se ha identificado con nosotros por la amistad. Dos cosas que son valorables en usted, ya la dijo una de César, que es la humildad, y dos, esa asertividad con la cual usted siempre nos ha tratado. Profesor, que los éxitos continúen en su vida, tanto personal como familiar. Y que vive el amor. Y que vive el amor. No, 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 no. En primer lugar, si bien en tiempo, mi estadía acá en el colegio es dos años, pero lo que he aprendido realmente es mucho más de ocho, como ocho o diez años, ¿no? Porque una institución tan grande como es el Iturrey, tiene tantas cosas que nos puede darnos y comparando lo que uno puede dar, la verdad es que es más grande lo que uno recibe. Yo he ganado, si bien tenía experiencia como docente de matemática, he ganado bastante experiencia en la gestión, en el ámbito personal también. Me llevo muchos aprendizajes de ustedes. Gracias por permitirme ingresar a sus aulas, ¿no? A observar sus clases. Gracias por esos momentos que con cada uno, ya sea individual, en la forma grupal o por áreas, también hemos compartido, ¿no? Gracias por su alegría, por sus saludos, por su amistad, ¿no? Y yo creo que esas cosas no se pueden valorar así, nada más son invaluables, ¿no? Entonces, que sigan dando, que este colegio mucho lo necesita el pedido. Si es que el colegio tiene acogido, es porque ustedes dan de su trabajo, saben cumplir su función, y que sigan apostando, ¿no? Incluso si tienen por ahí un poquito más, que de repente puedan dar por el colegio, hagan, ¿no? Porque es parte también de la felicidad de la persona, y de paso que se está haciendo un gran bien a las nuevas generaciones, ¿no? Ellos, la verdad, que necesitan bastante de nosotros, porque a veces sus familias no tienen todo lo que necesitan, ¿no? Todo lo que necesitan, entonces, el colegio les puede importar, ¿no? Complementar, digamos, eso que les va a hacer con ellos, y hacer que todos ustedes están en la capacidad de hacerlo. Entonces, quiero reiterar mi agradecimiento y el paso de decirles a ustedes que Dios los bendiga, que les dé mucho éxito, mucha prosperidad, salud, y también, este, bastante unión, comprensión y felicidad al interior de cada una de sus familias, ¿no? Gracias, profesor, gracias a vosotros. Gracias. 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 Toma, toma. Está rico. Está rico el vino. Vino tinto este. ¿Qué dices? Gracias. Muchas gracias. Toma una vez. ¿Hasta qué se queda? ¿El poquito sale ya del último día o del último día? ¿Quién? Todavía en enero se va.